Hola, soy la nutricionista Carmen Henderson y en este video les voy a brindar consejos para planificar nuestra alimentación y de esta manera mantenernos siempre saludables. Muchas personas me comentan de que no tienen tiempo para preparar sus alimentos, no tienen tiempo para comer saludable, que sienten que prepararse un alimento sano lleva mucho tiempo o es muy complicado. Pues déjame decirte que no es así, ya que si nosotros nos organizamos, nos planificamos nuestra alimentación de toda la semana, pues podemos lograr estrategias sencillas que nos van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo y de esta manera comer saludable y evitar cada día pedir menos deliveries o de repente recurrir a restaurantes de comida rápida que lamentablemente no van a ser la adecuada decisión o la decisión más acertada para nuestra salud, ya que si pensamos y analizamos muy bien qué estamos comiendo con esos alimentos de comida rápida usualmente, pues son cargados en sodio, cargados en grasas saturadas, muchas veces llevan muchos preservantes, colorantes o saborizantes artificiales de los cuales te puedan estar generando o exacerbando algún tipo de alergia que puedas presentar. Por eso es muy importante planificar nuestra alimentación y seguir esas estrategias que a continuación les voy a brindar. Partiendo del desayuno, tenemos que tener en consideración que nosotros podríamos tener un desayuno práctico y saludable a la vez. Por ejemplo, nosotros podríamos dejar la noche anterior cocinado avena, en una ollita podríamos cocinar una parte de avena y una parte de agua y podríamos saborizarlo con canela, clavo de olor o cacao si tú buscas un sabor más dulce. Y esta avena nos puede durar tranquilamente en refrigeración unos 3 a 4 días. Entonces nosotros nos despertamos y podemos coger una taza de esa avena ya preparada, podemos adicionar algún tipo de leche o de bebida vegetal y una fruta. Tenemos una manzana, una mandarina o un plátano y es una combinación excelente que no te va a llevar ni 5 minutos en cogerlo y llevarlo en el camino. Tal vez si tú necesitas ir al trabajo y comerlo en el camino o disfrutarlo en casa antes de iniciar tus labores diarias. Otra opción de desayuno sencillo y siempre nutritivo es combinar, por ejemplo, un aporte de proteína que podría ser un yogur o un yogur tipo griego de preferencia natural y también un aporte de carbohidratos. De esta manera, por ejemplo, podemos obtener el carbohidrato a través de las frutas o de algún cereal. Tenemos, por ejemplo, una ensalada de frutas que prácticamente tú podrías tener ya preparada la piña, la papaya picada el fin de semana y simplemente coges estas frutas, colocas una taza de yogur y puedes colocar por encima un puñado de nueces, de almendras o de pecanas. Entonces, en esta combinación tenemos todos los nutrientes, carbohidratos por parte de las frutas, proteína por parte de yogur y grasas buenas a través de los frutos secos. Y si necesitas un mayor aporte energético, podrías combinarlo con un sándwich que no te va a llevar más tiempo. Simplemente agarras dos tajadas de pan de molde integral o de multigranos y puedes colocar dentro unas tajadas de queso, de queso fresco de preferencia o tal vez prepararte unos huevos revueltos que también no te va a llevar mucho tiempo en la cocina. Entonces, ya tenemos estas opciones de unos desayunos rápidos, sencillos y súper nutritivos. Ahora pasamos a la hora del almuerzo, que para muchas personas es un dolor de cabeza ya que piensan de que tienen que preparar una gran ensalada o una súper preparación donde incluyas muchos vegetales, proteínas sin grasa. Entonces, se pueden complicar demasiado. Pues simplemente tú podrías tener preparado o designar un día de la semana a ya tener precocido todos los alimentos. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Tomar de repente el domingo o el sábado que lo tienes más libre, sin tanto trabajo o tanta carga de estudios y porcionar tus alimentos. Puedes cocinar pollo, pollo al horno, pollo salteado con vegetales o un guiso y luego lo vas a enfriar en unos recipientes planos y vas a porcionar ahí. En un tupper o un envase apto para congelación, la presa de pollo. En otro, de repente hiciste carne de res, puedes porcionarlo. De repente cocinaste lentejas y lo puedes porcionar en distintos tuppers y lo puedes congelar. Entonces, simplemente coges el lunes de pronto las lentejas, el martes el guiso y el miércoles la carne. Y luego así vas rotando. En el caso de los vegetales, también los puedes tener ya preparados con anticipación, pero el truco está en que no mezcles estos vegetales. Por ejemplo, tú vas a coger la lechuga, las espinacas, lo vas a deshojar, lo vas a lavar y lo vas a secar con un pañito absorbente. Y luego los vas a colocar en tuppers aptos para refrigeración y los vas a tener ahí. Luego el tomate también lo puedes tener en tajadas, el pepinillo también, puedes tener previo zancochado o cocido al vapor el brócoli, la coliflor, zapallito italiano, vainitas, zanahorias y también tenerlos cada uno en tuppers individuales bajo refrigeración. Las verduras te pueden durar tranquilamente con un adecuado enfriamiento y posterior refrigeración de 5 hasta 6 días puede durar tranquilamente, mientras que consigas esto de no mezclar toda la ensalada y ya tenerla reservada. Entonces tú el día que vas a llevar de repente tu comida al trabajo o en casa también, si no tienes mucho tiempo simplemente coges estos alimentos para tus ensaladas, descongelas el guiso y ya tienes tu almuerzo completo. Y en el caso de la cena también va a ocurrir lo mismo que el desayuno. Por ejemplo, puedes coger dos tajadas de pan de molde y puedes rellenarlo con huevos revueltos o con tajadas de queso o también puedes tener la opción de repetir lo mismo del almuerzo. Podrías simplemente combinar la porción del pollo, la ensalada que comiste en el almuerzo y el carbohidrato en menor cantidad. O sea, podrías coger un poco de arroz o papa o de repente también unas tajadas de pan y sería tu cena completísima. Ahora, si tú deseas algo fresco, también podrías cenar una taza de yogur con frutas y un puñado de frutos secos como el desayuno que les comenté. Es decir, no hay problema con consumir las frutas de noche ya que le estás aportando también un buen carbohidrato con minerales y vitaminas que tu cuerpo diariamente va a necesitar. Ojo que todo va a estar en las porciones y en las cantidades que tu cuerpo y tus requerimientos realmente van a necesitar, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un balance y por eso les recomendamos siempre acudir a un especialista en nutrición para que puedan asesorarlo con el porcionamiento de todos los alimentos que vamos a ingerir en el día. Y como consejo final les digo de que siempre lo importante para mantener una alimentación saludable es la organización. Te recomiendo de que puedas anotar en una hojita el momento de ir a hacer tus compras todos los alimentos que piensas consumir durante la semana. Y de esta manera tratar de hacer un esquema de un menú de alimentación para que tú sepas de acuerdo a lo que se está provocando preparar en la semana buscar preparaciones siempre sencillas, ¿no? Pero que sean completas y no se te vaya a pasar por alto ningún alimento cuestión de que de repente te quedaste escaso de pan, por ejemplo, de frutas y ya dices no tengo que comer, pido un delivery y comes de repente un alimento que no va a ser tan acorde para una alimentación saludable y balanceada. Entonces te recomiendo de que siempre organizes, planifícate y si no tienes tiempo de ir a comprar al supermercado o al mercado, ahora hay muchísimas aplicaciones y tiendas virtuales que te pueden llevar los alimentos a tu casa. Así que no hay excusas para dejar de comer saludable. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen algún comentario con respecto a ese tema, por favor déjenmelo saber y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que puedan saber cuando colguemos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!